Ondadoso Dios y Padre, alabado sea tu nombre desde ahora y por siempre, Señor. Aquí está tu pueblo, Señor. Hemos venido delante de tu presencia para alabar y bendecir tu nombre. Hemos venido delante de tu presencia con nuestras cargas, con nuestras necesidades, con nuestras carencias, para ponerlas a tus pies. Habla a nuestro corazón, Señor. Rodeanos con tu misericordia. Llénanos de tu presencia, Señor. Hemos venido a ver tu rostro. Lo agradecemos y lo rogamos en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Buenos días. Un feliz sábado para todos. Dios les bendiga y les guarde. Saludos a todos aquellos que nos observan a través de las redes sociales, el Facebook, el Internet, el Canal 70. Dios les bendiga, les acompañe y les guarde. Saludos a mi querida familia allá en Venezuela y a mi familia en Colombia también. Dios les bendiga. En esta mañana hemos venido, como rogaba en la oración, a traer nuestras cargas delante del Señor. Y Primera de Samuel, en los capítulos 1 y 2, proveen la introducción al libro de Samuel. Proveen la introducción al bloque de Samuel y Reyes. Y además forman parte de una estructura en la cual cuatro poemas se distribuyen a través del libro de Samuel. Vale la pena recordar que el libro de Samuel en hebreo es uno solo. Fue cuando se tradujo al griego, que se dividió en dos, al igual que el libro de Reyes y el libro de Crónicas. Así que tenemos un poema en Primera de Samuel, capítulo 2. Tenemos un segundo poema, hermoso, tal vez lo estudiamos en otra ocasión, en Segunda de Samuel, capítulo 1, los versos 19 al 27, La elegía en ocasión de la muerte de Saúl. Tenemos otros dos poemas en Segunda de Samuel 22, versos 2 al 51 y 23, 1 al 7, que son las últimas palabras de David. Así que estos cuatro poemas agarran el libro de Samuel y lo dividen en partes iguales, haciendo conclusiones, el segundo, el tercero y el cuarto, para las secciones que les preceden. Pero en el capítulo 2 tenemos la introducción al libro y es lo que hemos venido esta mañana a estudiar, a compartir juntos, delante del Señor. El capítulo 1 del libro de Samuel nos cuenta que hacia el final del tiempo de los jueces, un tiempo tumultuoso, un tiempo difícil, un tiempo de crisis moral, social y en todo sentido posible, que lo podemos ver en el libro de los jueces, pero hacia el final de este periodo inicia el libro de Samuel y también se ubica el libro de Ruth, que es todo un oasis en medio de esa situación tan difícil y tan complicada. Pues bien, el primer libro de Samuel abre contándonos acerca de un varón efrateo llamado Elcana, un hombre de buenos medios que una vez al año, aparte de los festivales de Israel, por su cuenta subía a Jerusalén con toda su familia, iba delante del Señor y ofrecía sacrificios al Señor de alabanza, de acción de gracias, etc. Esto nos dice que era un hombre de muy buenos medios, un hombre bien ubicado, un hombre de alto nivel social, pero tenía varios problemas en casa. De acuerdo a la cultura contemporánea y a las leyes seculares del tiempo, si un hombre se casaba con una mujer y luego de siete años esta no le daba hijos, se consideraba estéril y legalmente estaba autorizado a casarse una segunda vez. Y esto fue lo que hizo Elcana y tenía dos señoras en casa, algo muy difícil. Una es todo un desafío y los que dicen que saben de estas cosas dicen que si usted atiende a su señora como debe ser, no tendrá tiempo ni mente para más nada porque hay que atenderla como debe ser. Pues bien, este caballero subía una vez cada año con toda su familia y ofrecía sacrificios y esos sacrificios incluían el sacrificio de acción de gracias que se comía con la familia y con los amigos y dice que le daba una porción escogida a Ana porque la amaba. Evidentemente esto nos dice que Ana era la primera esposa. Penina se llamaba la otra, tenía hijos e hijas nos dice el texto y por tener hijos e hijas viendo a su compañera de casa que no tenía hijos le amargaba la vida simplemente se la amargaba dicen en algunos lugares que le hacía la vida de cuadritos le amargaba la vida en lo más posible así que nos dice el texto que Ana lloraba lloraba y lloraba y no comía y el cana sin entender la situación de las damas y de las mujeres le hacía preguntas que no venían al caso ¿por qué no comes? ¿por qué lloras? ¿por qué está afligido tu corazón? ¿no te soy yo mejor que diez hijos? esas preguntas no se hacen nada reemplaza a un hijo nada no hay manera esas preguntas no se hacen pero llegó un día dice el texto que Ana dijo no más no más e hizo lo que debió haber hecho tiempo atrás lo que debió haber hecho mucho tiempo atrás y llevó su carga delante del Señor la llevó dice el verso número diez que ella con grande amargura de alma oró al Señor y lloró abundantemente y derramó delante del Señor todas sus cargas e hizo un voto diciendo verso once Señor de los ejércitos si te dignar es mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva sino que le dieras a tu sierva un hijo varón yo te lo dedicaré a ti todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza si ese fuera mi caso yo estaría predicando aquí con el cabello por los tobillos pero gracias a Dios que ese no es el caso pues aquí estaba Elí que era el sumo sacerdote del tiempo Elí tenía dos hijos impíos Ofni y Fines que eran los sacerdotes en el templo pero eran impíos dice el texto dice el texto que entraban al templo con mujeres y salían y dormían con las mujeres que atendían en el templo así que aquello era un pandemonium aquello era un desastre y dice el texto que la gente tenía en poco el culto y los servicios y los sacrificios del Señor por lo que veía con estos sacerdotes impíos Ofni y Fines así que Elí acostumbrado a ver todo este desastre observa observa que Ana está orando y sus labios se mueven pero no se escucha su voz y dice dice el texto que Elí la tuvo por ebria la consideró ebria pobre hombre pobre hombre la tuvo por ebria de paso este es un texto que nos ayuda a entender Génesis capítulo 15 y el verso 6 cuando dice que el Señor consideró a Abraham justo es exactamente el mismo la misma estructura es la misma sintaxis así que podemos leer allá que el Señor lo tuvo por justo así como leemos aquí que Elí la tuvo por ebria hasta cuando estarás ebria digiere tu vino ella le responde no Señor yo soy una mujer atribulada de espíritu no he bebido vino ni sidra sino que he derramado mi alma delante del Señor esto es lo que ella debió haber hecho años atrás derramar su alma delante del Señor y es lo que ustedes y yo necesitamos hacer tienes cargas tienes dificultades tienes carencias tienes necesidades tienes pecados tienes problemas tienes dificultades tráelos delante del Señor y derrámalos delante de su presencia derrámalos a sus pies y déjalos déjalos allí que fue lo que Ana hizo he derramado mi alma delante del Señor y él le reposta y ella le sigue diciendo no tengas a tu sierva por una mujer impía como las que ves a diario porque por la magnitud de mis congojas y de la aflicción he hablado hasta ahora y Elí le respondió ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho y dice el texto que Ana levantándose de mañana comió tranquila feliz se fue a su casa en paz en sana paz y no estuvo más triste nos dice el texto allí pero esto no es todo esto no es todo sino que la parte final del verso 19 dice que el Cana conoció a su mujer y el Señor ¿qué? se acordó el Señor se acordó de Ana esa expresión la pueden encontrar ustedes en Éxodo 6 4 Dios se acordó de Israel y ¿qué fue lo que vino? el Éxodo Dios se acordó de Ana y ¿qué fue lo que vino? una respuesta pero ¿qué respuesta? es lo que vamos a analizar ahora el tamaño de la respuesta de Dios para Ana ¿qué respuesta señores? el Señor se acordó de ella aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido a Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel Dios me ha escuchado Samuel diciendo por cuanto le pedí al Señor y él me lo concedió así que en la siguiente fecha el Cana fue a subir a Jerusalén y le dijo a Ana vamos a Jerusalén vamos a ofrecer sacrificio Ana le dijo no 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 yo no voy a subir a Jerusalén hasta que destete el muchacho cuando lo destete la siguiente fecha subimos y allá se queda allá se queda y lo dejó en Jerusalén en manos de Elí Elí wow Elí que barbaridad pero bueno no hemos venido a hablar de Elí vamos al capítulo 2 que es donde está la belleza vamos al capítulo 2 y aquí está el texto que la señorita leyó en la lectura bíblica capítulo 2 verso 1 y Ana oró y dijo mi corazón se regocija en el Señor mi poder se exalta en el Señor mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación no hay santo como el Señor porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro no multipliquéis palabras de grandeza y altanería cesen las palabras arrogantes de vuestra boca porque el Dios de todo saber es el Señor a él toca pesar las acciones los arcos de los fuertes son quebrados y los débiles se ciñeron de poder los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre aún la estéril la ha dado a luz siete y la que tenía muchos hijos languidece aquí vamos a ver una inversión de perfiles en el canto de Ana y ese elemento de inversión de perfiles se va a presentar a lo largo y ancho del libro de Samuel y del libro de Reyes y se va a desprender de aquí de Samuel y se va más adelante por cierto el canto de Ana la oración de Ana es el fundamento para el magnificat para el canto de María que encontramos allá en Lucas capítulo 1 versos 46 al 55 así que la próxima vez que usted lea el canto de María acuérdese de Ana porque María elaboró su canto con un fundamento en el canto de Ana y si quiere leer otra versión del canto de Ana lea el Salmo 113 en el Salmo 113 usted va a encontrar los mismos elementos que encontramos aquí en el canto de Ana hasta la estéril ha dado a luz 7 y la que tenía muchos hijos languidece el Señor mata y el da vida el hace descender al sepulcro y hace subir el Señor empobrece y el enriquece abate y enaltece él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menestroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor porque del Señor son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo recuerde eso el Señor lo tiene todo él es el dueño de todas las cosas de cielo y tierra de todo el oro y de toda la plata él tiene todos los recursos él es el que puede responder tus necesidades él es el que quiere responder a tus carencias él es el que quiere quitar de encima de ti tus cargas llévaselas a él no las cargues por más tiempo porque del Señor son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo él guarda los pies de sus santos más los impíos perecen en tinieblas porque nadie será fuerte por su propia fuerza delante del Señor serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos el Señor juzgará los confines de la tierra dará poder a su Rey y exaltará el poderío de su ungido el Rey y el ungido ustedes pueden notar que evidentemente Ana abrió su boca abrió su corazón delante del Señor en alabanza y empezó a orar pero a partir de ese momento el Espíritu Santo se encargó tomó el corazón de Ana tomó los labios de Ana y siguió adelante aquí en las últimas dos líneas del del verso número 10 tenemos una profecía acerca del Rey y del ungido usualmente cuando leemos estas palabras pensamos de inmediato en David pero no va más allá de David es el Mesías es el Señor Jesús es aquel que habría de venir a salvar y a redimir nuestras almas y a redimir la creación y a darnos vida nueva vida nueva en Cristo Jesús vida nueva que Él te ofrece hoy cuál fue la respuesta de Dios para Ana Ana llega delante del Señor con una vida amargada llena de cargas llena de angustia llena de miserias y la derrama toda delante del Señor sin dejar nada en su corazón todo todo lo derrama delante del Señor y lo deja allí y vuelve a casa en paz porque ha dejado sus cargas a los pies del Señor cuál fue la respuesta la respuesta es Samuel ¿quién es Samuel? Samuel es un nefrateo un hijo de la tribu de Efraín que llegó a ser sacerdote en Jerusalén en el en el templo de Silo llegó a ser sumo sacerdote solamente los hijos de Leví podían hacerlo sólo los hijos de Aarón podían ser sumo sacerdotes y Samuel es sumo sacerdote ahí no se detiene Samuel funda las escuelas de los profetas donde todo nuestro sistema de educación está fundamentado las escuelas de los profetas que fueron las responsables de todo lo bueno que hubo durante el gobierno de David y de Salomón y después donde se formaron los más grandes líderes del pueblo de Israel donde se afirmaron el fundamento de lo que llegó a ser Israel en todo lo bueno que llegó a ser Samuel fue juez en Israel Samuel fue profeta Samuel ungió a los dos primeros reyes que tuvo Israel en otras palabras la miseria la tragedia el dolor y la tristeza de Ana el Señor la cambió la transformó y la respondió con una bendición para Ana tan grande esta bendición que pasó por encima de Ana y alcanzó a todo el pueblo de Israel tan grande que pasó por encima del pueblo de Israel y ha alcanzado a todo el mundo hoy en día es mucho el beneficio que tenemos del ministerio de semejante hombre que te dice esto que te dice esto esto te dice no lleves más tus cargas no lleves más tus necesidades no lleves más tu miseria no lleves más tu sola tu solo tu dolor tráeselo al Señor derrama tu alma derrama tu corazón delante del Señor y deja tus cargas allí deja tus miserias allí deja tus carencias allí deja tu dolor allí deja tus lágrimas allí el Señor responderá tus necesidades responderá a tu clamor con una bendición tal que va a pasar por encima de ti y te va a transformar a ti como una gran bendición para otros una gran bendición para otros llévale tus cargas al Señor llévale tus necesidades al Señor y aprovecha esa oportunidad ese trueque dice el Señor dame tus cargas dame tus cargas y yo te daré una bendición que te va a transformar a ti en una bendición para otros te va a transformar a ti en una bendición con un alcance que ni siquiera tú te imaginas bendito sea el Señor bendito sea el Señor que toma nuestras cargas toma nuestras debilidades toma nuestras congojas toma nuestras miserias y las responde con bendición con gracia con misericordia con bondad y con bendición para ti y para todos los que te rodean para todos aquellos que pueden alcanzar tu persona para honra y gloria finalmente de Dios y de su nombre delante del Señor serán quebrantados sus adversarios porque sobre ellos tronará desde los cielos el Señor juzgará los confines de la tierra dará poder a su Rey y exaltará el poderío de su ungido y Ana oró y dijo mi corazón se regocija en el Señor mi poder se exalta en el Señor mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en el Dios de mi salvación bendito sea el nombre del Señor que en esta mañana te ofrece a ti y a mí hacer ese cambio por tus cargas tus miserias tu dolor tu tristeza tus carencias quien quiere llevarle sus cargas al Señor quien quiere llevarle sus cargas al Señor quieres llevar quieres traerle sus cargas tus cargas al Señor quieres ponerte de pie y decirle así al Señor Señor aquí están mis cargas aquí están mis necesidades aquí están mis dolores aquí están mis carencias tómalos Señor tómalos tómalos recibelos Padre recibelos Señor amante Padre de moras en los cielos hemos venido en esta mañana Señor con cargas con necesidades hemos venido en esta tarde en esta mañana Señor con dolor y con carencia con pecado Padre y queremos dejar todo aquello a tus pies queremos colocarlo todo 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 a tus pies Señor toma nuestras cargas nuestras debilidades nuestros pecados nuestras carencias tómalos Señor y respóndelos respóndenos Señor con bendición con misericordia con bondad y no solamente esto Señor danos la bendición de ser una bendición para otro Señor bendice tu iglesia Señor bendice a tu pueblo bendice a los enfermos que nos escuchan y nos ven desde sus camas bendice a los los que no tienen esperanza para que la tequen Señor bendice a los cargados para que derramen sus cargas delante de tu presencia Señor tómanos como enteramente tuyos Señor y permítenos el gozo de ser instrumentos en tus manos para bendecir a otros gracias por escucharnos Señor gracias por respondernos te alabamos y te bendecimos desde ahora y por siempre en el nombre y por los méritos de aquel que nos amó y murió en la cruz del Calvario nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús al cual sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos y su iglesia diga amén amén